¿Qué es el arte y la teología? Tanto el arte como la teología hablan a su manera de que la realidad no se reduce a lo que vemos, o controlamos, o manipulamos. Entonces, ambos hablan de lo invisible, de lo trascendente, y lo hacen a su manera. Pensamos en un buen poema. Un poema es la convocación de dos palabras, y entre esas dos palabras, surge una presencia. Una presencia que no podemos poseer, pero sí podemos reconocerla, podemos participar de ella. Y esta presencia no manipulable es la esencia del poema. Es el corazón que da como espíritu nueva vida a la letra muerta. Y así también la teología. La teología es la convocación de palabras que hacen hablar un misterio que parece alejado de nuestras preocupaciones diarias, pero que realmente siempre está ahí, y que es la esencia de la vida. Se ha definido el arte como la celebración de las cosas ordinarias. Eso significa que se nutre de cosas ordinarias y también nos lleve a la vida ordinaria. Entonces, que no es algo alejado, no es del mundo del ocio, del entretenimiento, de escapar la vida, sino más bien de cargar las baterías y de poder vivir, nos capacita para la vida. Pues para nada. Guardini ha dicho que cada obra de arte que tiene una dimensión de esperanza, que nos lleve, que nos introduce en un mundo mejor, que no es un mundo alejado, sino de mejoría de este mundo, entonces es intrínsecamente religioso. Lo sepa el artista o no, y si tiene una temática religiosa o no. Para mí me mueven más estas obras de arte que no son explícitamente religiosas, pero que tienen un trasfondo muy religioso. Entonces no nos hablan sobre Dios, sino desde Dios, desde ese trasfondo donde todo es profundo y religioso. La teología, como discurso desde Dios, puede aprender del arte que una imagen dice más que mil palabras. O sea, que la teología, como todas las ciencias, estén abiertas, atentas, humildes, para respetar este misterio que nunca se puede poseer, pero que sí se puede convocar entre las palabras, y que lo que ofrece la teología en su discurso de conceptos, de argumentación lógica, es solamente una aproximación, una reducción realmente de este misterio. Pues una regla de oro es lo que dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios. No el mucho saber acta y satisface al alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Entonces, si voy a un museo, no se trata de verlo todo y de saberlo todo sobre el artista. No se trata de acumular conocimiento e información, sino más bien de dejarnos tocar. Entonces, tener la valentía de mantenerse ahí donde realmente me siento movido, tocado. Y en eso se encuentran el arte, el arte y la teología. Porque son cuestión de resonancia, de dejarnos tocar, de sentir, de escuchar nosotros mismos como caja de resonancia de lo que está provocado por el arte, por esta convocación de palabras, sonidos. Es decir, lo que ocurre en este espacio en blanco que nos habla del misterio, que nos hace presente este misterio. Y esto nos hace más amables, más esperanzadores y más responsables.